Hola, buenas de siempre, mujer. Hoy tengo el placer de estar con nuestra nueva portada digital del mes. Ella es presentadora, mamá, esposa, mujer todoterreno y además nos viene a presentar su nuevo proyecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana Patricia? Hola, Almudena. Feliz. Oye, me encantó esa presentación porque es la primera vez que soy portada de Siempre Mujer. Qué honrada, qué feliz me siento porque vengo siguiendo esta revista ya por mucho tiempo. Y bueno, ahora soy podcaster. ¿Qué te parece? Sumo un título más a todas las cosas que ya hago. Efectivamente. Cuéntanos cómo surgió esa oportunidad, cómo te lanzaste a esta nueva aventura. Mira, esta conversación surgió hace mucho tiempo, yo creo que hace más de un año, sobre el tema de lanzar un podcast. Tuve diferentes reuniones y la verdad que me llamó mucho la atención. Te voy a ser sincera, nunca fui tan, ¿cómo te diré? No lo veía tan en serio en el sentido de que, bueno, es una conversación para ver si se da o no, pero ya como fue pasando el tiempo y de repente me dicen, Ana, bueno, los inversionistas, la gente que está haciendo todo este proyecto, quieren lanzar el podcast a principios de año. ¿Qué te parece diciembre si empezamos a grabar los episodios? Esto fue como en noviembre. Yo digo, wow. O sea, como que pasó mucho tiempo desde la primera reunión y se dio. Entonces, me encantó porque es una forma más de tener esa conexión con mis seguidores, con el público y de presentar a una Ana Patricia sin filtro, como bien se llama mi podcast. Cuéntanos por qué sin filtro. ¿Crees que tenemos que vernos más natural y no escondernos tanto detrás de otras cosas? Yo creo que todas las personas que estamos en el medio, o si no todas, yo creo que la gran mayoría siempre pone como un filtro, ¿no? Y no me refiero al que te hace la piel más bonita, o sea, el que te acomoda todo, sino que ese filtro donde las demás personas ven como que, no quiero decir la perfección, pero sino los highlights, los momentos más importantes de la vida de cada persona. Porque nadie anda ahí por la vida contando sus penas o sus loyos, sus problemas, porque ¿quién quiere seguir una persona así, no? Para que ya mismo cada persona tiene sus propios líos, problemas. Entonces, sin filtro es por la conversación que yo llevo. En televisión uno tiene que tener un poco de filtro, porque obviamente no puede salir así a hablar de tal y cual piensa. Hay ciertas cosas que uno pues se limita. En las redes sociales igual, porque a veces uno siente el miedo de que, ay, ¿qué van a decir? ¿Te van a criticar? Pero la realidad es que a mí me encantó ponerles sin filtro porque me están conociendo quizá de otra forma. Estoy hablando tal y cual es, Ana Patricia, delante y detrás de cámaras cuando un micrófono está apagado en la realidad de las cosas. Bueno, y ahora quería hablar un poquito contigo sobre la maternidad, ¿no? ¿Te pensabas que la maternidad era como la estás viviendo o nada que ver? Yo nunca me pregunté en mi cabeza antes de ser madre cómo era la maternidad. Simplemente un día dije, quiero tener hijos y tuve hijos. Entonces, sí, uno va aprendiendo en el camino, uno va analizando, ¿no? En qué balanza poner como su tiempo, su dedicación. Entonces, yo ahorita estoy en esa etapa de mi vida en que quiero dedicarle más tiempo a mi familia. Por eso estoy ejerciendo proyectos los cuales me permitan, ¿no? Trabajar así como estoy ahorita conectada desde casa. Entonces, la maternidad no es fácil. Yo creo que así tengamos ayuda, familia, el esposo. Mi esposo me va bastante. Yo creo que uno aprende en el camino. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué has aprendido de tus padres, no? De la experiencia que tuviste como hija, ¿no? ¿Qué has aprendido para luego enfocarlo en tus hijos? Mira, mi mamá siempre fue una persona que fue ama de casa, ¿no? 100%. Ella tuvo cuatro hijas. Ella no trabajó, por decirlo así, ni en una oficina, ni en ningún negocio. Pero para mí el trabajo de madre es el más difícil, ¿no? El llevar un hogar, la comida, la limpieza, la escuela, los niños. Entonces, de mi madre aprendí, pues, yo eso. Que una como mujer tiene que tratar de darle todo lo mejor a los hijos, pero sí con cierta restricción. Y ella, hay una palabra, una frase que ella siempre dice que a los hijos ni todo el amor ni todo el dinero. Y es algo totalmente cierto. Uno no lo entiende hasta que es madre. Y bueno, de mi padre, que en paz descanse a cumplir sueños. Mi papá siempre era de los que me empujaba hacia adelante. Y me decía, mija, usted la ama chingona, así decimos en México. Perdón la palabra, Almudena. Pero él me empujó realmente. Gracias al apoyo que siempre mi padre también me dio en ese sentido, yo he podido lograr tantas cosas. Y además vemos que le echan muchísimo de menos, ¿no? Sí. ¿Qué extrañas de él? ¿Qué es lo que vas a echar de menos? Todo, todo. Hay días que, ay, quisiera abrazarlo. No hay día que no lo recuerde. Ya pronto va a ser, bueno, hubiese sido su cumpleaños. En marzo. Y el año pasado yo quería que lo pasara conmigo. Pero pues empezó lo de la pandemia, ¿no? Y todo este lío que hasta el momento todavía no somos libres 100%. Pero esas llamadas que él me hacía y que yo de repente hasta la fecha, yo digo, ay, no le hablo a mi papá. O sea, es como que algo que uno lleva, no se supera, pero se aprende a vivir. En la cocina tengo su foto y en la noche que llego del trabajo le doy las buenas noches. Entonces, y le digo, pa, visítame mis sueños, tengo ganas de verte. Ay, claro. Y bueno, cuéntanos, porque eres la primera generación, ¿no?, de migrantes que viniste aquí a Estados Unidos de tu familia, ¿no? ¿Cómo ha sido el camino hasta ahora? ¿Cómo lo puedes definir? Fíjate que no me puedo quejar, sí batallé los primeros tres años que llegué a los Estados Unidos, en el sentido de que yo llegué sola, ¿no? Con mi pareja en aquel entonces, pero de mi familia yo soy la única oveja descarriada. Toda mi familia vive en México y acá me tocó aprender, bueno, la nueva cultura, el nuevo idioma. Y ahora tengo mi familia. En ese sentido, me ha ido bastante bien desde el 2010 hasta la fecha que no he parado de trabajar. Pero los primeros años como tú inmigrante, uno se siente como desubicado, como se pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me vine a este país? Ya después uno le agarra el amor y le agradece a este país. Entonces, aunque yo vivo acá, yo le quiero inculcar a mis hijos mi cultura, mis comidas, mi idioma, y todo lo que soy como mexicana, porque pues mis raíces siempre las voy a llevar. Y valores, me imagino. ¿Qué valores quieres que se lleven tus hijos? Definitivamente, los valores, el amor a la familia, el amor a esa tierra quizá en la cual ellos no nacieron. Y créeme que siento yo que lo estoy haciendo bien porque, bueno, ahorita Julieta, que es la que más grande está ahí, entiende. Ella me dice, mamá, ¿cuándo vamos a ir a Navojoa? Navojoa es la pequeña ciudad de la cual yo soy. Y ella ama a su familia tal y como si viviera aquí cerca y los viera una vez al mes, aunque los ve una o dos veces al año. Sí, que intentas que estén lo más cercanas posible, aunque no se vea, ¿no? ¿Y qué sueña Ana Patricia ahora, ya después que presentadora, ahora podcaster? Ay, pues mira, te puedo decir que todo lo que sueño, trabajo muy duro para conseguirlo. Y realmente yo siempre estoy llena de sueños, de proyectos, de cosas que quiero hacer. Pero si tú me dices, ¿cuál sería el sueño que quieres cumplir? Es educar bien a mis hijos, que crezcan con salud, darles en el mejor sentido todo lo que yo puedo como madre y pasar tiempo con ellos. Yo creo que para mí no hay mejor sueño que el tener una vida, como dije al principio, balanceada aunque sea difícil, pero que ellos no sientan que su mamá por estar trabajando no les dedica tiempo. Entonces yo creo que eso es uno de mis sueños ahorita. Muchísimas gracias por la entrevista, ha sido todo un placer. Te salmuden igualmente todo lo mejor y muchos besos y muchas bendiciones para ti y para todo el público de Siempre Mujer.